Hola, soy Deus. Hoy vamos a platicar de una película muy interesante porque, digo, bajo estos planteamientos económicos y de taquilla, esta se trata de la película que permió el anime a todo el mundo. Algo que uno entiende con el paso del tiempo es que Hayao Miyazaki tiene dos percepciones. La primera es que es un sujeto monstruosamente gruñón, a menudo criticando a otros artistas con un tono deprimente, que contrasta demasiado con lo que termina otorgando en sus películas. Que no dejo de pensar que es bastante gracioso y muy adherido a nuestras generaciones, incluyendo la eterna decepción que tiene frente a su hijo Goro Miyazaki, a quien considera un director fallido. Digo, hay una tragedia, pero no deja de darme risa. La otra es que es demasiado lento. Si Miyazaki ha refinado su arte es porque su ritmo letárgico sin prisas que se ha vuelto un mantra del estudio en donde trabaja, por lo que siempre que sale una película del genio de la animación está la noción de que estamos frente a la última que va a dirigir. Es una amenaza frecuente y para el año de 1997 esta parecía ser la buena. Miyazaki abandonaba la producción de la princesa Mononoke con una severa depresión, también formulada por un problema de la vista que se le estaba haciendo más y más frecuente. Mis ojos se empeoran. Para mi siguiente película no tendría otra opción más que la de estar menos involucrado en la animación. Es una pregunta de si el staff aceptaría o no mi rol alterado como director. Puedo ver bien, pero cuando realizo animación tengo que ver excelente. Esto diría en una entrevista. El 14 de enero de 1998 Miyazaki abandonaba la dirección del estudio Ghibli y se enfocaba a animar cortos para el museo de este, que realizaría dentro de Butaya, un estudio muy pequeñito que construyó como casa de retiro. Pero como de costumbre Miyazaki no cumplía esta amenaza. Un año después volvía a Ghibli con una nueva idea que se le ocurrió durante el verano pasado, en donde un grupo de amigos lo visitaban en su casa de retiro y con ello cinco de sus hijas. Miyazaki tuvo interés en ver cómo jugaban y enloquecían. Y una vez se puso a leer algunos mangas que las niñas llevaban para pasar el tiempo, los cuales se encontró como romances baratos que, de acuerdo a sus propias palabras, él podría mejorar. Su protagonista tenía la misma edad que las niñas y todo esto lo consiguió bajo una senda de realismo, en donde al construir la trama se preguntaba constantemente si las niñas que conoció hubiesen reaccionado de la misma manera que Chihiro. A menudo hago la constante broma o queja de que los espacios culturales, incluso los apoyados por el Estado o independientes, solo parecen saberse una película y esta película es El viaje de Chihiro. Esta noción de que la película atraerá público los hace pensar en que yo hicieron todo el trabajo que tenían que hacer para sembrar cultura entre la gente, sin una noción de que esta puede analizarse. Lo cual creo que sí es necesario. Nunca he negado la belleza de El viaje de Chihiro y me parece bastante curioso este fenómeno que tiene y por lo que es seleccionada, tanto en estos espacios como a nivel mundial, porque, seamos honestos, El viaje de Chihiro tiene una virtud universal dentro de su trama frente a una protagonista con un crecimiento personal basado en la crueldad de una situación bastante rápida, de un tono telenovelesco intencionado por parte de Miyazaki quien da una función imaginativa y fugaz a su entera historia. Es también parte de la tesis de Miyazaki porque en numerosas ocasiones he mencionado que la intención del viaje de Chihiro es la de que la gente pueda apreciar lo real frente a lo imaginativo. Lo real dentro de este viaje de espíritus, de horrores y de tristezas es la maduración de una persona y de un viaje en donde dentro de esta universalidad del humano y del viaje nunca regresamos como el mismo. Además de que hay unas pistas constantes a que le pongas atención a los ojos. Hay muchas intenciones. Hay ojos en muchas partes pintadas como easter eggs y todo esto. Y también hay una cuestión muy de chiste, muy privada sobre el uso de los kanjis. Hay un estudio completo de esto que no se traduce si no eres japonés o si no lo entiendes. Y a su vez esta universalidad que uno puede entender y apreciar en este mar de emociones pues se encuentra en una película encriptada por la representación tanto de las influencias litereras de Miyazaki pues obviamente está El Último Unicornio de Peter Is Beagle Una Noche en el Ferracurril Galáctico de Kenji Miyazawa y por supuesto Alicia en el País de las Maravillas que de hecho es muy curioso y que encuentro ahorita que ya soy adulto que el estreno del viaje de Chihiro ocurra en los mismos días del aniversario de la adaptación de Disney la cual pues también tiene una fuerte influencia sobre la animación japonesa Esto además de su fuerte influencia mitológica y folclórica dentro de las concepciones divinas de toda Asia entera pues de la cual sí es muy curioso meterse a investigar cuántos demonios y espíritus prevalecen sobre la historia que también es una historia sobre la lucha de clases que de manera muy literal se presenta todos estos hijos que viven en un espacio, en una torre estructurados para la crueldad de los humanos y pues también está como la constante lucha de clases de manera horizontal siempre se me olvida que es horizontal y que es vertical El viaje de Chihiro se estrenó el 27 de julio del año 2001 y sentó precedentes insuperables dentro de Japón sobrepasando Titanic como la película más taquillera de la historia del país y volviéndose la película más taquillera de la filmografía de Miyazaki obteniendo a lo largo de ese año 21.4 millones de boletos vendidos con una cantidad cerca a los 30.4 billones de yenes más o menos 300 millones de dólares lo cual es bastante interesante porque Japón cuenta con apenas 2.500 salas de cine y el costo aproximado del boleto es de 14 dólares más o menos 280 pesos por persona en su corrida europea los números fueron similares obteniendo 200 millones de dólares y eso que todavía no llegaba a América situación que le incomodaba al propio Miyazaki por el anterior tratamiento de la princesa Manonoke por parte de The Weinstein Company ya saben de esos cochinos quienes a pesar de contar con un cast estelar que incluía a Neil Gaiman en la traducción no fue un éxito con solo 2.4 millones de dólares obtenidos eso además del abismal registro de taquilla de Metropolis de este mismo año de la que ya hablamos El viaje de Chihiro tuvo éxito en Estados Unidos también en parte a una campaña dirigida por Disney y John Lasseter el director de Pixar quien animó a respetar el sentido original del doblaje y con ello la película obtendría 10 millones en su mes de estreno para terminar amasando 274.9 que además se obtenía cuando el viaje de Chihiro hacía historia en la ceremonia de los oscares cuando ganaba el premio a mejor película animada el único trabajo de Japón en haber obtenido este mérito y han pasado 20 años e incluso los números de Chihiro no han cambiado tan solo el año en donde fue lo del coronavirus se estrena en China y se vuelve la película más taquillera del país es una monstruosidad Eso fue todo, no se olviden de checar la carta de la cultura en Zona Franca aquí están mis redes sociales Chihiro, pues la pueden encontrar en sus espacios culturales que siempre ofrecen esta película en Netflix, en muchas partes también de Botadero es una película muy fácil de encontrar muy fácil de apreciar tiene esta universalidad donde uno la ve y se enamora y pues sí, es una belleza nada más no se queden simplemente con esta noción de que la presentan y ya con eso generan cultura ese es mi principal problema pero sí, es belleza es belleza absoluta sobre todo porque no comenté la música de Joe Hisaichi que es de mis favoritos pero bueno véanla, si no la han visto pues qué están haciendo con sus vidas nos vemos